Ya no te pido la vida de vernos hoy en el próximo Ya no te pido la vida de mi chingura bajo De las rodillas pa' arriba sal Marequeña de mi vida, sal Marequeña de mi amor Hoy mientras me despido, como la de un marinero Voy a dar mi despedida, como la de un marinero Con su sombrero en la mano, ya la vimos compañero Sal Marequeña de mi vida, sal Marequeña de mi amor Hola compadre Para la persona que me dio este tema compadre con mucho gusto Se llama Pinotero Hola, los temas tradicionales compadre Y muy bonitos, 100% majaquerios compadre Hola, se diga Quedan un buenito si yo voy a la tapar, bien ¡Vamos! 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 VAMOS! Y, por favor, seguimos avanzando con Los Bancos, como a todos sus seres que quieren la vestiguita. Y, por ejemplo, que dos años se pasaron. Para los académicos que nos atendieron, me haga muchísima Vietnam o sea Adelaide Conrita Macelano, C likewise a todos los elementos. A la gente que está bailando, la gente que está allá adentro, verdad, compadre, y que está también atendiendo todo sus voisina. Continuamos con la música que traemos para todos ustedes Compa Trani que tenemos Vamos a seguir adelante con que compa Para todas las mujeres bailadoras Para todos los caballeros compa Nos vamos con una música que tenemos Con mucho gusto, con mucho cariño Con mucho respeto para toda la gente que está gozando Está disfrutando de su fiesta Y la inauguración de hermanos de Compa Nos vamos con eso Eso que dice Y suena Compa Diego Marcan y coman porque eso dice más o menos de esa manera Continuamos Seguimos avanzando para todos ustedes Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver En el otro Y la Compa En el esquema tradicional También hay una manita arriba 혁 Arlanó En el otro Arlanó En el otro Arlanó 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 En el otro Eso Y vamos a necesitar a la siguiente yes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, capaces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, capaces! ¡Vamos a ver cómo ven! ¡Hacemos un filtro avanzando! ¡Avanza por aquí! ¡Felmanitos arriba, todos que han puesto las manos! ¡Sabe loco! ¡Sabe loco! ¡Sabe loco! ¡Sabe loco! ¡Sabe loco! ¡Sabe loco! Que bonito se va Que bonito se va A mí que les quiero pedir Un grito a la gente Que son bailando con el grito Eso es Que hecho y nada Que hecho y nada compadre Que tenemos Tenemos más música para toda esta gente bonita Que nos acompañe con el grito Para toda esta gente de tradiciones Para toda esta gente bonita Que le guste bailar compadre La música de banda y más Haciendo tradiciones de pajaca Con el chulano viejo Que bonito, que bonito, arriba por pajaca Y nos vamos a ver esto compadre No tengo más pero hay mucho cariño por vos De los temas tradicionales Que los temas bonitos 100% milagres compadre Vamos Y esto es un chulo compadre Que bonito, no No ¡Ale compadito! ¡Ale compadito! ¡Ale compadito! ¡Eso viejo! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah-Ya! ¡Get herzbo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ah-ALL! ¡Gracias! 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 ¡Seren, seren arriba, Oaxaca! ¡A Ryba, San Jerónimo, otra compañeras! ¡Y arriba el San Jerónimo, otra compañeras! ¡Oh! ¡Qué suelda! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita gente! ¡Verdad! ¡Eso! ¡Qué suelda viejo! ¡Puro hot job! ¡Qué bonita gente! ¡Cifra! ¡ тогда jodela! ¡Vid hopefully! ¡ Oh! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora, gordo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!